Música Perdona el retraso, es que está encontrado una floristería abierta Gracias Me llamo Mauricio Ay, que es en serio, perdona ¿Tú cómo te llamas? K44 Un nombre muy bonito, también muy chula la pegatina Muy chula Mira, no te quiero engañar, yo me esperaba otra cosa ¿Por qué te esperabas? Por el chat parecía diferente Pues soy un tomate ¿Qué van a tomar? Pues mira, yo quiero un nitrofosfato de azufre al 12% y me traes la carta de herbicidas, por favor ¿Pues está bueno? No, pero mira qué cutis Oh, qué lichico Claro Yo... ¿Tienen estiércol? Por favor ¿Perdón? Mierda, de cabra, oveja No, de eso no tenemos Pues entonces un vaso de agua Gracias ¿De verdad te gusta eso? Ahora entiendo lo de tu olor Pues a qué huelo Pues lo mejor que te puedo decir de ti es que hueles raro Un poco huelo a tomate, ¿eh? ¿No? ¿Tú no hueles a nada? ¿A qué voy a oler yo? A ver Ah, pues es verdad que no hueles a nada Ya te lo he dicho yo Oler es muy vulgar, oler es de pobres Merci Gracias Gracias ¿Cuántos años tienes? Voy a hacer un mes Un mes Claro que fíjate, me doblas la edad No quiero ni pensar lo que diría Oye, pues es Para ser tan joven, es tan muy hermoso ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser ketchup Casi seguro que voy a ser ketchup, vamos Pues yo... Pisto Pisto Claro, tú es que estudios no tienes, ¿eh? Ya Bueno, lo que he aprendido ahí en la huerta, en el pueblo Ya Yo es que estudié en el Michigan Laboratory School Que es uno privado carisma Me cuesta una pasta Muy prestigioso Lo conozco No sé cuál es Ya ¿En un pueblo dices que vives? Sí Yo es que soy de pueblo, sí Nací en un pueblo En uno de esos huertos que hay cerca de un río Vamos, nada especial Qué mal, ¿no? No, qué mal Me lo pasé muy bien Con las berenjenas ¿Con las qué? ¿Las berenjenas? ¿No las conoces? No Buah, pues en mi huerto había un montón Eran de traca Y luego estaban los pimientos Las judías Que son muy suyas Pero son buena gente Me lo pasé muy bien Pues el día con todo el sol para nosotros Y por la tarde nos regaban Y ya por la noche poniendo las estrellas Todos sentados ahí a fresco Charlando Con las lechugas Que son muy frescas Pero lo pasábamos muy bien Y ya por la mañana la campesina ¿Campi qué? ¿No sabes lo que es una campesina? Pues a ti ¿Quién te ha criado? Pues un ejecutivo ¿Quién me va a criar? Que yo vengo de un prestigioso invernadero, ¿eh? Que soy el resultado de años y años de estudios Y lo más entragénicos ¿En qué? ¿Tú no has sido manipulado genéticamente? Pues no sé No estoy seguro Pues entonces es que no Mira, nosotros éramos todo tomates Tomates Y no hacíamos cosas vulgares Como ver estrellas o charlar Nosotros nos dedicábamos A crecer y crecer Para ponernos grandes cuanto antes Y cada cierto tiempo Nos echaban plaguicidas, herbicidas Y demás productos químicos Que nos ayudaban a protegernos Y a hacernos estéticamente perfectos Vamos, yo creo que salta la vista No tenemos competencia En esto del agronegocio, ¿sabes? Oye, ¿qué es el agronegocio? Pues el progreso es Viajamos a miles de kilómetros A otros continentes A otras culturas Es lo más Es que tú no has viajado Yo... Pues hoy por primera vez En un autobús de la requerense Mira, se me está haciendo muy tarde Me voy a tener que ir Oye, ¿me dejas que te pruebe? Un poco Hombre, pues aquí Delante de toda la gente Pues no me he perdido Hombre, por no echar el viaje en balde Es un poquito Pero no me estropees el cutis, ¿eh? No, sí, sí, nada Un poquito nada más Probar No sabes a nada Pues claro que no ¿Qué quieres que sepa? Pues a tomate, ¿eh? Yo tengo sabor a tomate Mira, pruébame un poco Prueba Ahí ¿Eh? ¿Qué tal? Oye, qué bueno estás Oye, pero si está buenísimo ¿Pero tú qué te echas? Yo nada, estércol y agua Oye, oye, oye Un poquito más, un poquito más Venga ya No te encanes Oye ¿Estás buenísima? Yo sí que me quiero casar contigo Pero si no te lo he pedido ¿Cómo que no me lo has pedido? Lo primero que has hecho nada más Llegar, sino para que ha montado todo esto Era por conocernos Y luego ya veríamos Camarero Además, es que te tengo que decir una cosa No sé cómo decirlo Oye, escúchame ¿Has pensado ya cuántos híbridos quieres tener? ¿Híbridos? ¿Te refieres a hijos? Sí, claro Yo con que, no lo sé Con que salgan así sanos Ya, porque yo quiero ser madre Si yo voy al baño Yo ahora vengo Me esperas Muy bien Pero escúchame Es que a mí me gustaría que estudiaran en Michigan Como yo Porque es que allí les becan Y están muy bien atendidos El domingo Vamos a quedar con mis padres A comer Te digo porque ya me han llamado ¿Vale? Pagas tú Sí, porque además yo soy muy viajero Yo soy muy de viajar Y yo creo que A mí siempre me ha gustado mucho la zona de Benidorm Y ahí yo creo que vamos a pasar A mí estar allí dos, tres meses en verano Me va a gustar Sí Incluso a lo mejor podríamos pillar allí un chalecito o algo Y si tenemos que coger algo del dinero de los niños de la universidad Pues lo cogemos Porque a ver Tampoco hay tiempo que estudiar todo Es que a mí no me importa Que a mí no me importa Oye Oye Está mi novio en el baño No cerréis todavía, eh No sé qué está haciendo Le he debido pillar un apretón Pero no cerréis Mauricio Mauricio